Vamos a ver toda la información en Mundo Ejecutivo Real Estate que tiene que ver con el mercado inmobiliario de México. Mundo Ejecutivo presenta Y hoy en Mundo Ejecutivo Real Estate vamos a tener, como siempre, el tema del día o las breves del mercado. Y vamos a tener también una entrevista espectacular con el editor de la revista Mundo Ejecutivo, Enrique Miranda, donde vamos a tener toda la información económica para este 2021 y cómo cerró el 2020, por supuesto. Y en el tema del día o breves del mercado vamos a tocar un tema que a mí en lo particular me apasiona. El tema turístico en México es un país maravilloso con todos los climas, todas las latitudes, todas las geografías y una excelente hospitalidad. Y como tal, la Organización Mundial del Turismo este año determinó que crecimos del puesto 7 al 3 del 2020. A pesar de la pandemia, México subió en la escala de visitantes internacionales. Realmente es un logro importante, sobre todo porque se canceló bastante la promoción internacional que teníamos a nivel turístico en este nuevo gobierno, pero la gente sigue viendo México como un destino sumamente importante a nivel turístico y eso conlleva inversiones inmobiliarias relacionadas con el turismo. En las inversiones inmobiliarias, el detonar nuevos sitios turísticos es sumamente importante para México. Contamos con más de 11.000 kilómetros del litoral marítimo, tres océanos o mares donde tenemos diferentes climas, diferentes ofertas para el gusto no solamente del consumidor local, sino internacional. Recibimos una cantidad de visitantes internacionales impresionante todos los años, incluyendo el 2020, que fue un año sesgado por la cancelación de viajes y turismo por lo que todos sabemos que ocasionó la pandemia a nivel global. Realmente en el tema turístico están pasando cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, en las Islas Maldivas hay hoteles que hoy en día están ofreciendo la posibilidad de irte con tu pareja y por 30.000 dólares vivir todo un año haciendo nada, disfrutando de las Maldivas, que es un destino internacional espectacular, pero aparte pudiendo trabajar desde ese destino. Hoy en día la metodología de trabajo que tenemos todos, esta metodología de trabajo a distancia, que nos ha permitido estar fuera de la oficina, pero con el mismo o a un mayor nivel de productividad, nos permite tomar este tipo de ideas, promociones, que pueden volverse referencia a nivel mundial y donde las Islas Maldivas, a través de ciertos hoteles, ha sido pionero en este tipo de ofertas. Existe hoy la necesidad de que los generadores de hospitalidad, los hoteleros, las empresas turísticas, tengan este nivel de creatividad. Y México no creo que se vaya a quedar atrás. Veremos promociones y posibilidades muy interesantes, no solamente de combinar turismo y conocer nuevos destinos, sino también combinarlo con trabajo, porque esta distancia social va a seguir por los próximos meses. Seguramente vamos a tener subidas y bajas en el tema pandémico y eso afecta sumamente al turismo. Y el turismo, sobre todo los destinos turísticos, viven de la afluencia de gente. Cuando un destino turístico se cierra, se generan bajas en la cantidad de empleos, se genera una menor derrama económica que la proyectada y las inversiones que se tengan planteadas para ese destino se ven sumamente frenadas hasta que se reactive esa economía local. Pero con este tipo de promociones, creo que es sumamente importante ver hacia el exterior, ver lo que está haciendo la competencia, y parte de nuestra labor es esa, ver lo que hace la competencia para que en México tengamos este tipo de iniciativas y que nos permitan soportar esta nueva normalidad y el regreso a una funcionalidad al 100% una vez que seguramente pasemos por todo este proceso de vacunación y mejora. Así que esperemos que pronto tengamos en el mercado mexicano ofertas turísticas sumamente atractivas porque son grandes detonadores de lugares que hasta hace pocos años, por ejemplo, porque relativamente son pocos años, nadie conocía Tulum, Bacalar, Playa del Carmen hace 20 años, todavía tenía las calles de arena, entonces creo que el turismo es un gran generador de derrama económica y de estos polos de crecimiento inmobiliario y de desarrollo que nos benefician a nosotros como país, que es un país que está en el tercer lugar, solamente luego de Italia y Francia, en el gusto de la gente, en el 2020 fue el tercer país más visitado a nivel mundial. Así que sigamos con estos nuevos esquemas, buscando una forma novedosa de seguir atrayendo público a México. En la edición de febrero de la revista Mundo Ejecutivo, Constanza Lozada, directora y presidenta de Pfizer México, profundiza sobre temas como el liderazgo, la equidad de género, cómo lograr un buen equipo de trabajo, además del balance entre su accionar profesional y su vida personal. En la sección Mundo Político presentamos un análisis coyuntural sobre el escenario político para 2021 y las relaciones que mantendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo norteamericano, Joseph Biden, y con el empresariado nacional. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje sobre neuromarketing, la ciencia para adentrarse en la mente del consumidor y un especial de transformación digital. Este mes, la revista Mundo Ejecutivo reconoce a los líderes empresariales del nuevo panorama tecnológico con un listado de los mejores CIO y CTO en el país. De igual forma, esta edición cuenta con el suplemento de Mujer Ejecutiva, en el cual encontrarás información sobre las campañas y el trabajo que está realizando la ONU con diversos gobiernos para evitar la violencia de género en estos tiempos de pandemia. Además, conoce cómo la doctora María Antonieta Chagoya Méndez está abriendo la brecha para las mujeres y las futuras generaciones. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descargue el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Muy bien, regresamos a Mundo Ejecutivo Real Estate y ahora estamos en la entrevista con el editor de la revista Mundo Ejecutivo, Enrique Miranda. ¿Cómo estás, Enrique? Alejandro, contentísimo de estar aquí en tu programa, en esta misma casa editorial. Me siento verdaderamente muy afortunado de estar aquí. Tú sí estás en casa, así que digo, pero yo quería aprovechar que estás en casa para que tú que manejas un cúmulo de información sumamente importante, porque el mercado inmobiliario tiene gran conexión con muchos otros elementos, ¿no? Temas de crecimiento, economía, derrama económica, industria, logístico, infraestructura. ¿Cómo viste el 2020? Digo, de todo este raconto que puedes hacer, de toda la información que pasó por tus manos del 2020, ¿qué te llevas? Me llevo una gran sorpresa, Alejandro, porque 2020 era un año en que verdaderamente no dimensionamos qué iba a ocurrir con la pandemia. Muchos creíamos que para agosto, septiembre, ya íbamos a estar libres de cualquier enfermedad. No solo eso, ya llegó una segunda ola. 2020 cierra con la desesperanza de una nueva ola de contagios, de incluso nuevas cepas, de una contracción anual que posiblemente lleve a tumbar al Producto Interno Bruto a un 9%. Es decir, tenemos una caída estrepitosa, es un 2020 difícil, donde además en el plano político tenemos a un grupo empresarial unido, pero también que empieza a chocar con el gobierno, no logran todas las sinergias. Es decir, es un año complicado para México. Es un año bastante tenso. Habrá que ver cómo se desarrolla este año, pero yo de 2020 me llevo un año con sorpresas acerca de cómo se mostró la solidaridad de los empresarios con sus empleados, con sus colaboradores. Me llevo un año quizá de querer haber visto más por parte del gobierno en cuanto a los apoyos que se dio a muchas empresas o los que no se dieron. Es decir, creo que de ello depende mucho de cómo se va a comportar la economía este año, de qué se hizo por parte del gobierno para apoyar y qué no. Ahora, vemos un dólar que no ha fluctuado. La fortaleza del peso cierra el 2020 fuerte, el peso mexicano. Vemos la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Vemos ciertos elementos que podrían llegar a generar algún atisbo de esperanza, pero después vemos otros indicadores que no son tan favorables para lo que nos espera para el 2021. ¿O cómo los ves tú? ¿Cómo lo analizas en conjunto? Fíjate que yo en conjunto creo que lo que estamos viendo ahorita en México por parte del gobierno son remedios inmediatos para una enfermedad que parece que va a mediano o largo plazo. Es decir, sí podríamos ver bien... ¿Te refieres a la pandemia o al tema económico? Es que son dos enfermedades. Van de la mano. Van de la mano. La realidad es que las acciones que se han visto por parte del gobierno no son suficientes, Alejandro. Claro. Y no solo esto. Esto podría... Hay quienes ven bien que se mantengan ahorita sanas las finanzas públicas, pero eso es ahorita. Es decir, el peso que ahorita se está echando encima el gobierno al mantener las finanzas públicas es algo que vamos a empezar a lamentar al mediano y largo plazo. Es decir, esto le va a costar recaudación al gobierno, se les va a empezar a salir de las manos. Tiene que haber un nuevo apoyo para las empresas para que a mediano y largo plazo no estemos lamentando el tener ahorita todo quietecito, bien portado. Sí, hay una paridad peso dólar controlada, pero vamos a ver cómo van reaccionando los mercados dentro de unos tres, cuatro años, cuando todo lo que estamos acumulando hoy se explote. Claro. Y aparte, la llegada de nuevos capitales extranjeros como pasaban en años anteriores y en otras décadas, que realmente México estaba en la mesa, en los primeros lugares, de los fondos de inversión, de los inversionistas extranjeros, la inversión extranjera directa, ya no estamos viendo tanto apetito por México. ¿A qué obedece, según tu percepción o tu entender, eso? Seguridad jurídica, situación económica de México, ¿a qué lo ves? Mira, seguridad jurídica creo que la hay. Creo que las personas hoy expertas en el tema coinciden en que hay un marco regulatorio jurídico, un marco para proteger las inversiones robusto, fuerte, de primer mundo. ¿Qué hay mal? Las señales. Las señales que está mandando el gobierno al exterior son pésimas. Están ahuyentando las inversiones. Estamos viendo cancelación de proyectos, por capricho, proyectos que se imponen, que no benefician necesariamente al grueso de la población, sino quizá al ejército. Es decir, no estamos viendo algo que propicie la atracción de mayores inversiones. Me parece a mí que el sector del real estate es uno de los fuertes. Es decir, es ahí donde radica una de las verdaderas oportunidades para el capital extranjero. Claro. Sobre todo para algunos segmentos. Tú aquí podrás complementarme, pero, por ejemplo, el segmento premium en lugares como de playa, el Caribe, todavía tiene un gran potencial, que es lo que ahorita están viendo los inversionistas extranjeros. Insisto, señales negativas acerca de lo que puede llegar a pasar aquí. Es decir, el gobierno necesita inyectar confianza, necesita dar certidumbre de qué va a pasar aquí. Reglas de juego claras. Bueno, uno de los temas que también el mercado inmobiliario tiene diferentes facetas. Entonces, tenemos el mercado logístico, tenemos el mercado turístico, tenemos el retail, tenemos el mercado residencial, oficinas y demás. Pero una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención es para cualquiera de los segmentos de mercado que queramos abordar necesitamos infraestructura. La infraestructura es fundamental para generar estos polos de desarrollo inmobiliario en cualquier lugar de la república. Y una de las cosas que yo siento es que la infraestructura no está siendo debidamente abordada porque al final de cuentas cuando centramos en tres macro proyectos toda la inversión gubernamental, vemos que esos tres macro proyectos no abonan a la generación de polos económicos o de crecimiento económico a nivel nacional, sino que están muy sectorizados en tres proyectos insignia del gobierno federal. ¿Tú cómo ves el tema de desarrollo de infraestructura dentro de la república mexicana? ¿Lo estás viendo en la misma tónica que lo veo yo o tienes una percepción diferente con respecto a eso? Porque para que vengan capitales extranjeros necesitamos una estructura o mejor dicho una infraestructura sumamente importante que les permita asentamientos industriales, polos logísticos, distribución de mercancías y sobre todo después el tema de seguridad. Pero bueno, vámonos por parte. ¿Cómo ves el tema de infraestructura? Mira, coincido contigo en que estos tres megaproyectos ahorita son son prioritarios y parece que no tienen voz ni voto aquellos que quieren construir algo nuevo, aquellos que tienen un nuevo proyecto. Es decir, parece que tienen que hacer todo con lo que tienen a las manos. Claro. Fuera de esto, me parece que la iniciativa privada sigue muy unida. Es lo que se ha demostrado. Mucha fortaleza, mucha unión. Parece que se limaron muchas asperezas dentro de los hombres de negocios para poder llevar adelante ellos, con o si el gobierno, sus proyectos. Eso de momento. Claro. Y la infraestructura, pues obviamente, si no está, pues difícilmente podemos traer capitales. No, bueno, y tiene que estar, pero estar bien. Sí, tiene que ser para detonar polos de crecimiento. Porque sí se necesitan ingenieros, sí se necesita ciencia. Estamos viendo que desafortunadamente hay caminos que ahorita no son lo que se necesitaría. Vamos a una pequeña pausa y regresamos contigo, Enrique, porque hay mucho de que seguir platicando. Gracias, Gracias, Alejandro. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mi-shop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Muy bien, regresamos aquí con Enrique Miralda, editor de la revista Mundo Ejecutivo, para los que no estuvieron en el bloque anterior. Enrique, nos quedamos en temas de infraestructura, inversión extranjera directa, pero hay un tema particular que nos ha pasado en el 2020 y digo, toda la gente lo sabe, ha habido pérdida de millones de empleos, millones de empleos, y es un tema que la revista Mundo Ejecutivo se ha enfocado siempre en temas de management, en temas de administración, de crecimiento profesional y demás. ¿Cómo ves el panorama de recolocación de todos estos grandes profesionales que por circunstancias pandémicas y una recesión que veníamos sufriendo en el 2019, agravado por esta pandemia, han quedado fuera del mercado? ¿O cómo también las empresas van a necesitar ese capital de trabajo? El capital humano realmente, además de la tecnología, patentes, marcas que pueda tener una empresa, el capital humano es el que las mueve. ¿Cómo ves el tema de capital humano hoy en día, de management, hacia dónde nos dirigimos, con este trabajo a distancia? ¿Cómo lo ves? Creo que hoy más que nunca, el tema del management es muy necesario para las empresas, porque me parece que lo que más se perdió durante la pandemia es la interacción humana, es la empatía, es la visión humanitaria que las empresas solían tener. A veces ya, sabes, en el pasillo, platicando, es decir, el jefe acercándose con el colaborador, nos hemos vuelto muy digitales, ¿sí? Probablemente aumenta la eficiencia, la productividad, pero necesitamos este equilibrio de sentirnos pertenecientes. Lo que a mí me han comentado algunos entrevistados expertos del tema de management, es que este es el mayor recto, por ejemplo, para los directivos de recursos humanos. Como dices, el capital humano es el que mueve a las empresas, es el que mueve prácticamente toda la economía, y ahora necesita repensarse cómo van a implementarse estas nuevas funciones. La gente ha evolucionado en lo que tenía que hacer, ha adquirido nuevas responsabilidades, ha perdido algunas, pero esto es para que todos nos vayamos adaptando a las nuevas formas de trabajo. ¿Hacia dónde se va? Yo esperaría que se adopten y no se abandonen estas nuevas formas de teletrabajo, que han impulsado a mucha gente, y seguirán trayendo beneficios como menos tráfico en las calles, menos contaminación, menos estrés de las personas. Tú sabes que aquí en la Ciudad de México son dos horas para moverse a cualquier punto de la ciudad. Me parece que para quienes manejan el capital humano en las empresas, es necesario repensar su posición a través del management, a través de estas nuevas guías para el teletrabajo, para el trabajo remoto, porque se necesita otra vez recuperar ese aspecto humano que parece que se ha perdido en lo digital. Fíjate que es un elemento importante porque en el mercado inmobiliario un gran componente es el mercado de oficinas, el mercado corporativo. Un mercado que se ha visto sumamente castigado por el tema de la pandemia. Ya venía con una baja en la absorción de los metros cuadrados disponibles en las principales ciudades de México. Eso ha sido una tendencia. Pero finalmente la pandemia vino a darle una estocada final. Qué bueno que mencionas eso porque al fin de cuentas no vamos a poder vivir haciendo trabajo home office o trabajar de manera remota todo el tiempo. El mercado de oficinas yo creo y estimo que se va a recuperar en unos años, obviamente. Va a tener una absorción menor a la que venía teniendo pre-pandemia, pero por lo menos coincidimos en ese punto que realmente la gente necesita esos espacios de convivencia, generar ese clima organizacional para que una empresa sea competitiva. Así que los desarrolladores y propietarios de oficinas no desesperen. Realmente es un proceso y como todo proceso lleva tiempo lograr ese equilibrio, colocar los metros cuadrados que hoy tenemos disponibles, pero al final de cuentas tú coincides en que sí es necesario tener esa presencia física como parte de la metodología o política de trabajo de una empresa. Por supuesto. Es muy necesario volver a estar en contacto, es necesario volver a estar en la calle, ver a las personas. Yo creo que para cualquier trabajo sí es necesario que se pueda ir alternando quizá con un poco de teletrabajo, con un poco de home office, pero sí es importante regresar a las oficinas. Es importante recuperar nuestra normalidad. Claro, claro, totalmente. Y las marcas, ¿cómo ves a las marcas? Las marcas han sufrido mucho por el tema de los cierres obligatorios de repente por temas de semáforo, por temas de incremento de esta segunda ola, la primera ola que tuvimos en la pandemia a principios de año. Las marcas que también tú estás muy en contacto o ves marcas que pasan por monto ejecutivo, ¿has tenido comentarios con respecto a cómo visualizan, qué les pasó en el 2020 y cómo visualizan este 2021? Creo que todas las marcas tienen mucha esperanza este año. Es decir, si bien tuvimos o puede que tengamos, según los analistas, una contracción de 9% en el PIB de 2020, se espera un rebote de aproximadamente 2.8 para el PIB este año y es ahí donde las marcas tienen su esperanza. Quizá no es mucho, Alejandro, pero pues es ya ir. Bueno, pero hay que empezar a recuperar, claro. Hay que empezar a recuperarse. Totalmente de acuerdo. Hay un tema interesante con las marcas y es un tema de posicionamiento a través de lo que mostraron durante la pandemia. Eso, exactamente. Parece que muchas de las marcas que mostraron empatía, que mostraron solidaridad a sus clientes, es decir, lo vimos en muchos sectores, lo vimos en la banca, donde se pausaron los pagos durante algunos meses de casi todas las instituciones, pero también lo vemos en las marcas a través de diversas campañas, a través de cambios en los precios, diversas ofertas, nuevas modalidades de oferta a través de lo digital y parece que las marcas que mejor se posicionaron son aquellas que mostraron sentimientos de empatía ante la pandemia. Y que no dejaron de estar en contacto con su mercado. Que lo reforzaron. Sí, porque al final de cuentas, también viendo un tema inmobiliario desde el punto de vista del retail, el cierre obligado de los centros comerciales, tiendas departamentales y demás, ha obligado a las marcas a dos cosas. Una, buscar nuevos canales de comunicación, dentro de los cuales el digital ha sido, uno, sumamente importante. Y dos, seguir manteniendo esa comunicación a través de los canales establecidos, como por ejemplo el Mundo Ejecutivo y los otros canales que pueden directamente explotar las marcas para seguir en contacto con su audiencia. Porque una vez que se callen, pues obviamente la gente se aleja de esa marca. Es un contacto directo. Es un contacto directo. Antes uno encontraba en la página de alguna marca un buzón de sugerencias, de quejas. Ahora tienes a la marca buscándote, diciéndote qué necesitas, dónde viste un error en la página, cómo sentiste la entrega de tu producto, tu servicio. Ahora las marcas son las que están atrás del consumidor para ver cómo pueden conectar mejor con ellos. Muchísimas gracias, Enrique Miranda, editor de Mundo Ejecutivo. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Síganos en las redes. Están aquí abajo. Pueden ver nuestras redes sociales. Comuníquense con nosotros y vamos a darle respuesta a sus comentarios, sugerencias, a todo lo que ustedes quieran ver en Mundo Ejecutivo Real Estate. Enrique, muchísimas gracias por venir con nosotros. Te vamos a estar invitando frecuentemente para seguir platicando del mercado. Y de las noticias que comparten ustedes en Mundo Ejecutivo y en todos los medios que tiene. Yo encantado, encantado. Muchísimas felicidades por este programa tan bueno. Gracias, Alejandro. Gracias, gracias a ti. Mundo Ejecutivo presentó. Mundo Ejecutivo. Mundo Ejecutivo. Mundo Ejecutivo. Gracias.